Hola una vez más, estamos aquí en Ruse Apercars inspeccionando este Chevrolet Camaro 2017 Hemos logrado prenderlo con ayuda del domingo de mi padre La batería está muy baja Pero hemos podido limpearla y aquí vemos al auto pues, ¿no? Ya lo tengo levantado con una gatita Para poder proceder a hacer la inspección del daño que tiene este lado del carro Vemos su batería Vemos, bueno no tienen, estos autos no tienen llanto de repuesto Y así el color del carro Llave. la llave lo que voy a proceder a hacer es desmontar la llanta para poder analizar el daño de este vehículo y poder confirmar que partes tenemos que adquirir, comprar para eso tenemos mi pistola con el dado 22 antes de hacer esto quiero mostrarte el hood del compartimiento ok ya pudimos medir el aceite todos los niveles del auto están bien lo estamos dejando así prendido para que él pueda cargar su batería y bueno de nuevo voy a volver a lo que es desmontar esta llanta rápidamente como puedes ver todo este aro esta dañado no ya ya ahí está el aro y bueno ahora que tenemos esta visión podemos observar que el amortiguador está quebrado no? hay que reemplazarlo después este este link también está doblado este link que va en la parte superior no? el upper arm este es un upper arm está solo doblado no quebrado pero esta es parte de la del spindle no? de la moca más el ligeramente tiene un está doblado el lower arm y también está doblado este link que va a la barra estabilizadora no? se conecta con la barra estabilizadora y este pequeño link se conecta al spindle ahí no? el spindle está quebrado vemos que esta barra también está doblada de este lado de acá este es está guarda este 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 link está quebradísimo guarda este 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 link de acá que estoy señalando y que está doblado va al spindle, a esta parte si tú lo miras, tú puedes observar ese link que te estoy señalando va al spindle ok, mira, esta es parte del spindle entonces tenemos que comprar el CVJ no está afectado, no está roto o si está fuera de lugar tenemos que comprar el link son dos links, este link no está quebrado pero del otro lado sí tenemos que comprar amortiguador, spindle, links este lower link para poder activar al camarro de ahí lo demás son, bueno, producto del golpe están fuera de lugar los plásticos el bumper, también, bueno, sigue apernado hacia los guardafangos guardafangos no, o sea, los splash shells hacia los guardafangos lo mismo que este lado están apernados, están fuera de lugar el bumper en sí no está quebrado está fuera de lugar pero está muy dañado, muy raspado, ¿no? lo que vamos a proceder a hacer es ir al dealer y a cotizar las partes una vez que coticemos las partes y compremos en el siguiente video podrás observar cómo va quedando el camarro, ¿no? así que sígueme en el canal para poder subir el siguiente video este es Susa Percars inspector Mingo Calleja bueno, wey, acá tenemos su título que termine en el 43.88 43.88 43.88 perfecto nos vemos, chau